Bueno pues, aquí ya todos sabemos que su tía tuvo una etapa de oscurantismo Causada por la hermosísima depresión Sarcasmo en hermosísima, claramente Digo, vamos a sacar ese tema del camino Porque ahorita que les empiezo a contar como mis días empezaron a consistir Únicamente de pudrirme en mi cama jugando Nintendo Y beber exclusivamente refresco No me pregunten, ¿pero cómo llegaste a eso? Se llama ansiedad paralizante Manuel, ¿ok? Pero ya dicho eso, podemos comenzar con la premisa del video Yo soy fiel creyente de que uno se acostumbra a la depresión Digo, hay gente que sufre ciertas situaciones que los hacen sufrir de depresión Y hay gente que tenemos síndromes o problemas de salud mental que nos hacen ser depresivos Lo que sea que tengas Pero creo que a veces, aunque hayas ido a tratamiento y ya no tengas razones para estar deprimido O sientas que en lo general ya te sientes mejor Sigues actuando como una persona deprimida Y dices como Yo creo que realmente, obviamente tu mente y tu cuerpo se adaptan a como estuviste viviendo en esos meses O sea, cuando yo empecé con mis síntomas de depresión Acababa de terminar de ser deportista de alto rendimiento Entonces era una persona que estaba acostumbrada a hacer cuatro horas de ejercicio Muy extenuante diario Y salí de esta depresión porque me duró muchos años Porque ya les he contado que tengo una condición llamada distimia Es decir, fui una persona que estuvo una década con enfermedad Distimia es alguien que creo que por más de seis meses o tres años No lo recuerdo, aquí les pongo Pero es alguien que ya tuvo depresión crónica Entonces obviamente mis músculos se atrofiaron Mi cuerpo cambió, mi mente cambió Y ahora tengo la condición de alguien que está acostumbrado a no salir de su casa Y que está acostumbrado Por ejemplo, algo que me impresionó mucho fue cuando La primera vez que me deprimí me aislé de la gente Y también perdí como condición física para chismear tú Las primeras veces que empecé a volver a salir con amigos Algo que me llamaba mucho la atención es que me cansaba Me cansaba echar chisme en el talks con mis amigas Ya cuando me agarró así de las greñas La depresión de plano dejé hasta de crear contenido Y ahorita me cuesta mucho crear contenido Y pues no, o sea, yo quiero volver a ser esta mujer que crea mucho contenido Entonces este año estoy lista para principalmente lograr las siguientes tres cosas Número uno, volver a ser una máquina de creación de contenido Dejar de dudar en mi potencial y darle con todo para volverme tu creadora de contenido favorita Número dos, como ya se lo imaginarán por este intro Recuperar mi condición física para sentirme mejor física y mentalmente Y también para aguantar las prácticas porque Implican mucho trabajo físico O sea, además de caminar por horas Pues de repente, o sea, ustedes podrán creer que las vaquitas y qué bonito Pero imagínate tener que jalar una vaca de 500 kilos ¿Sabes la fuerza que requieres para no matarte? Y número tres y muy importante Y es lo que más me cuesta trabajo Así que no me juzguen si me ven comprar pendejadas Porque en verdad estoy tratando Pero quiero dejar de invertir mi dinero en cosas que solo me mantienen más en esta situación Es decir, lo que más invierto mi dinero yo creo que sería en chatarra En pedir comida como a domicilio Y tal vez como en hacer cosas que implican estar en mi cama No haciendo nada Y quiero redireccionar ese dinero a estas metas A comprar cosas para crear contenido Cosas que me hagan más productiva Tal vez a clases para estar más activa Para salir más de mi casa Entonces, pues sí, ese es el plan Pero ahora sí Les haré un tour por mi vision board Con mi señalador de máxima eficiencia Eficacia Eficiencia, eficacia Eficacia, ¿no? Les hice un reel, un tiktok, un short Todas esas cosas de cómo había hecho mi vision board con mis amigas Y según yo lo iba a poner en el techo Porque así lo iba a ver todas las noches Cuando estoy sobrepensando cosas Pero, ¿qué creen? Calcule mal O sea, miren el tamaño de las fotos Por favor, miren el tamaño de las fotos Entonces estoy pensando hacer como un segundo vision board Más adelante en el año Porque no quiero gastar O sea, justo dije no quiero gastar tanto Y no iba a hacer dos vision boards en enero Pero en los siguientes meses igual le hago uno más grande Que vaya en mi techo Si hago eso, cuéntenme si quieren ver un video De cómo hago mi vision board aunque no sea en enero Pero bueno, vamos a comenzar con la presentación Paso número uno Según esto está dividido en secciones Pero al final no me cabían las fotos Entonces puse de que fotos random en diferentes lugares Pero en teoría Puse de un lado como las cosas materiales que quiero Porque está bien manifestar cosas materiales Siempre y cuando venga como de una meta más grande Como las que ya les comenté Entonces están como Aquí está el área como de metas financieras La carrera está como por todos lados Porque fue la última categoría que puse Y les digo que ya no me cabía nada Esto es como lo social Lo que quiero vivir socialmente Aquí está todo el área como de salud Y lo que les dije de que Pues quiero cuidar más de mí Arreglarme más Todo eso Entonces les voy a enseñar ahora sí Yo creo que les voy a poner las fotos aquí en grande Porque no están pudiendo ver nada Pero bueno Vamos a empezar por el área de finanzas Porque justo hoy pregunté Que de qué hacía un video Ah, es que este video me lo saqué de la manga, eh O sea, no lo tenía planeado Hoy les puse en Instagram Que si no me siguen en Instagram ¿Qué están haciendo? Porque ahí les pregunto todo Como, oigan, quiero grabar un video O sea, solo tengo ganas de grabar un video Pero no sé de qué Y al final no les hice caso Y grabé lo que se me dio la gana Una disculpa Pero alguien me dijo Como me gustaba cuando hablabas de finanzas Entonces vamos a empezar por el área de finanzas Puse muchas fotitos de cuentas O sea, como donde normalmente recibo el dinero O sea, yo tengo una cuenta con BBVA Y con otro banco Y a veces recibo mucho por PayPal Por mi tipo de trabajo Entonces, se supone que en el Vision Board Lo que tienes que hacer Es poner las cosas desde tu punto de vista O sea, como las verías Porque muchas veces cometemos el error Y yo lo cometía mucho De poner a la muestra güera de Pinterest Recibiendo en su Bank of America ¿Qué? Bank of America Lo dije bien mal Bank of America Banco de los United Y pues, no lo estás manifestando bien Porque esa es una imagen Que tú nunca verías Entonces puse aquí El BBVA Bancomer Y el... El PayPal Y puse como muchas cantidades de dinero Como representando Que voy a dejar cosas en mi cuenta Sin estar gastando al estúpido También puse aquí Billetes Que también eso antes ponía dólares Y ahora puse billetes mexicanos Claro que sí Y lo puse así Porque quiero ver mucho efectivo en mi cartera Creo que algo que me ha hecho gastar mucho Es que yo siento que El dinero Si está en una tarjeta Es dinero de Monopoly Y no cuenta Y me lo gasto a lo estúpido En cambio Ay, esto sirve para ventilar En cambio Si lo veo en efectivo Empiezo a ver cómo se disuelve Y me da estrés Y no me lo quiero gastar Porque digo Ay, se veía tan bonita Mi cartera Con tanto dinero Entonces Lo que he estado haciendo ahora Obviamente Yo soy la primera en decirles Es que me gusta No tener tanto dinero en efectivo Porque Una No puedo facturar Para el SAT Es más difícil Dos Este No me encanta Porque Si lo tienes en cuentas Como por ejemplo Yo tengo dinero invertido Pues entonces te va a generar rendimiento Pero entonces lo que hice fue Literalmente tratarme Como una escuincla de secundaria O sea Pensé como Me acuerdo que cuando yo era pequeña Mi papá me daba 200 pesos a la semana Bueno, no pequeña O sea, adolescente Me daba 200 pesos a la semana Para sobrevivir Y yo Como que Me volví muy buena Porque era como Güey, solo tengo 200 pesos No voy a comprar estupidez en la escuela Mejor llevo lunch Y así Entonces literalmente He decidido ser mi propia madre Y darme un presupuesto De lo que gano Y eso es lo que saco en efectivo Y lo que tengo ahí Y ahí si lo voy viendo como Elena Ya nada más quedan 500 pesos Y quedan dos semanas Entonces Esto representan estas fotos Y por otro lado Quiero empezar a comprar más cosas en efectivo Porque yo solía Hacer mucho esto De comprar cosas O sea, meses sin intereses Y al final Se te hace muy fácil Y pones tanta cosa A meses sin intereses Que al rato Pues aunque ya no estás pagando Esa cosa de jalón Tienes tantos meses sin intereses De muchas cosas Que estás pagando Miles de varos Al mes en la tarjeta ¿No? En las cosas materiales Puse que me quería comprar Una laptop Que ya me la compré No me compré esta Porque yo quería La MacBook Air M2 Grandota Pero estaba muy barata La MacBook Air anterior La M1 O sea, estaba 15 mil pesos más barata Que esta Porque estaba en descuento Y dije Güey, pues O sea, funciona ¿Sabes? Y me ha gustado mucho Me ha funcionado muy bien Y esa es otra como Meta que tengo Como de decir Si puedo comprar lo más barato En Temu Lo voy a comprar en Temu Me quiero quitar esa idea De necesito lo mejor De lo mejor Para crear contenido Necesito lo mejor De lo mejor Para la escuela Y como ya decir Pues la versión barata También funciona Puse que quiero Gastar más dinero En accesorios Y en ropa Como pueden ver Porque yo odio Comprar ropa Por eso Esto me lo han visto En 300 videos No me gusta comprar ropa Pero ya vi Que cuando me siento Arregladita Me siento bonita Pues me siento mejor Y me dan más ganas De salir y hacer cosas Y creo que Yo no le daba crédito A lo importante Que es tener un buen outfit ¿Saben? Entonces, este Pues ya Ya me estoy convenciendo A que necesito ropa bonita Puse una pijama bonita Porque O sea, les digo Yo este año me quiero sentir bonita En todo tiempo En todo momento Y siempre Yo, o sea Yo si me regalaran Una playera de morena Me la pondría para dormir ¿Saben? O sea, como que Si fuera un meeting político Y estuvieran dando Playeras de Movimiento Ciudadano De lo que sea Yo me lo pondría Y con eso dormiría Y me vale O sea, normalmente soy esa persona Pero ahora quiero que no No me aterrorice la idea De que alguien toque el timbre Y yo sigo en pijama Porque mi pijama Literalmente Es una playera de Morena Slash Movimiento Ciudadano O inserta tu Partido Político Y unos shorts ¿Sabes? Entonces como que quiero decir Como Ay, me desperté bonita Con mi pijama Fui a ver las de Victoria's Secret Que todo el mundo pone en TikTok Cuestan dos mil baros Yo no voy a gastar O sea, sí quiero una pijama bonita Pero dos mil baros Por algo en lo que voy a dormir Nada Y por último Mi carro Mi troca y yo Tenemos una relación muy tóxica Ella me hace mucho daño Pero yo no la puedo dejar Porque obviamente Hacer un coche Que tiene tu edad Probablemente Este... Pues todo el tiempo se descompone Y ya me he puesto En situaciones de ligeros riesgos Lo último que me pasó Es que se rompieron Unas mangueras Yo no sé cómo pasó No sé si tengo un enemigo Por ahí Pero fue la del anticongelante Y también tiró el líquido A la dirección Entonces perdí el control del coche Pude haber muerto, ¿sabes? Entonces como que siento que Es momento de ahorrar Para un coche nuevo Porque cada mes Le pasa algo Que requiere que invierta Miles de pesos en ella Entonces digo Pues mejor esos miles de pesos Los ahorro Y puse un Hyundai Grandi 10 Porque es un carro barato Y se me... Me gusta Naomi siempre ha manejado Hyundai Desde que la conozco Y me gustan sus coches Entonces este... Pues había puesto eso Pero cuando venía platicando Con mi compa de la grúa Porque pues uno... Una... Se fue donde se descompone Todo el coche Te tienes que hacer amigo Del de la grúa, ¿sabes? Le pregunté como ¿Qué coches me recomiendas? Pues me dijo lo de siempre ¿No? Los japoneses De que Toyota, Nissan Bueno me dijo Honda Pero pues a nadie le alcanza Para un Honda, según yo Y le dije Es que justo estaba entre Toyota Y un Hyundai Grandi 10 Y ya lo había puesto yo En mi derecho a un bordo Y me dijo No, esos no Entonces Imaginemos que esto es un March Porque creo que me voy a comprar un March Pero si tú tienes uno de estos Un Hyundai Grandi 10 Y te ha salido muy bueno Dime en los comentarios ¿No? Porque si se me antoja Está bonito Luego Por aquí tenemos Todo el área de La creación de contenido Como ustedes saben Por la carrera Había tenido muy abandonada La creación de contenido Pero ¿Qué creen? Ya terminé Mis créditos teóricos Y ya no más me quedan prácticas Y... O sea, sí está difícil grabar en prácticas Pero no tan difícil como en teórico Según yo O sea, sí me voy a lugares perdidos Donde no hay internet Pero no tengo tarea Entonces El plan es que ahora voy a volver a crear contenido Con todo Y pues Quise O sea, ven que les dije como Ah, tiene que estar en tu point of view Quise poner esta foto De una cámara parecida a la mía Porque no encontré exactamente la mía Esta sí está increíble Porque vean Es el iPad que yo tenía Que ya vendí Es la cámara que tengo Y es la computadora que tenía Entonces eran como tres cosas Que realmente yo tenía Con las que he creado contenido Y lo puse como para Representar Como esas largas noches de edición Igual puse aquí Alguien editando algo en su iPad Entonces pues sí Y puse No sé por qué Siento que ese número me persigue Cállate coche No sé si va a ser el número De la buena suerte este año Pero Todas las fotos que buscaba Para manifestar crecer en TikTok Me salía por ejemplo 777 mil followers 77.4 likes 777 comentarios O sea ya sé que alguien me va a decir Ah pues pero qué es el número De la suerte en todo No Es mi número Ya lo reclamé este año Luego que Ay es que hay cosas Que ya se cumplieron O sea lo de la compu Ya se cumplió Y esto puse que iba a pasar Todas mis materias con nueve Con nueve Amigos mi calificación más baja Este Emmy Fue nueve O sea porque yo estaba manifestando Como ah voy a estar feliz Porque voy a tener puro nueve No Saqué puro diez Y en una saqué nueve Y esa fue como la materia de Ay fuchi saqué nueve Estoy muy feliz Y bueno en más cosas académicas Puse eso Puse cosas representando Las prácticas que voy a tener ahorita Puse esta foto de un gatito Porque me va a tocar Perros y gatos en un hospital Puse estos pollitos Porque metí aves Entonces me va a tocar Práctica de pollitos Puse el birrete Porque ya me voy a graduar En abril me tomo la foto De graduación Y justamente puse esta foto Como de un salón Porque pues me la quiero pasar Muy padre en mi graduación Estoy muy emocionada Ya contraté como ocho mil mesas Porque quería invitar a todo el mundo A mi graduación De creación de un poco contenido Es que ven que les dije Que también puse cosas materiales Puse este Como el Rode Wireless Pro Porque quería uno de estos micrófonos Que se ponen aquí Clipsito Como justo para poder hacer estas cosas Y que ustedes sigan teniendo Muy buen audio Porque me escuchan de cerca Pero al final Estuve investigando Y aunque el que puse en el Vision Board Es el Rode Vi que el DJI es mejor Y entonces les voy a enseñar Ahora sí Pausita Para que les enseñe Lo que he comprado últimamente Para crear contenido De todo les quiero hacer Como mini reviews En TikTok O por aquí en Shorts Pero lo más barato que compré Fue esta luz La vi en un video de Marimoli Según yo Que literalmente La puedes poner en el celular La puedes poner en la cámara Y pues es chiquita Y entonces me gusta Porque cuando bloqueo La puedo llevar a todos lados Porque aquí O sea tengo luces grandes Pero luego cuando Les bloqueo cosas O cuando hago vlogmas Como que cocinando Es de flojera Bajar a la cocina Las luces gigantes Y esto está bien cómodo Pero les digo De esta ya les estoy grabando Una review Porque estoy pensando Hacerles como reseñas Personalizadas De todo lo que he comprado Para crear contenido Si les interesa Díganme Si no a todos modos Lo voy a hacer Porque ya se me metió La idea de la cabeza Y luego Amaranta Si estás viendo esto Pon atención Porque creo que encontré Una solución económica Algo Bueno no Si tienes el dinero Sí cómpratela Sé cántela Pero bueno Es que básicamente Dije Amaranta Pon atención Porque hace poco Me enteré Que ella también Estaba obsesionada Con una cámara Que yo quería Que era la DJI Osmo Pocket 3 Que está muy padre Porque puedes grabar Vertical Puedes grabar Horizontal Como que se mueve La camarita Te sigue Eso es lo que a mí me encantó Que tiene algo Que le llaman Gimbal Que como que te traquea O sea te sigue Pues Y entonces te das cuenta Que está la cámara Y capta que aquí está tu cara Y si tú te mueves Se mueve Y yo dije Ay que padre La quiero comprar Cuesta 14 mil bar Pero aparte se me hacía tonto Porque o sea La cámara Trae el micrófono que yo quería Pero solo trae el micrófono No trae el recibidor Y yo en sí quería comprar Ese micrófono Para poderlo usar Con mis cámaras grandes Para poderlo usar Con el celular O sea como que Se me hacía mucho dinero Comprar la cámara De 14 mil Y además comprar Porque yo quería el kit Que traía dos micrófonos Y que traía La base cargadora Por si venía alguien A grabar conmigo Entonces iban a ser 7 mil pesos O sea iban a ser 21 mil pesos Si 21 mil pesos De las dos cosas Y dije no Pero Después pensé Tengo dos cámaras Tengo una de vlogs Y tengo esta grande Donde estoy grabando Y tengo un celular Me estás diciendo Que quiero comprar una cámara Que está bien Si estás empezando A crear contenido Porque No quieres comprar Todo eso que yo Ya tuve que comprar En los años Que llevo siendo creadora Pero si yo ya lo tengo Como que se me hacía Muy tonto Dejar a mis dos cámaras Empolvarse Porque pues iba a comprar Algo que las reemplazaba ¿No? Y siento que no es tan fácil Venderlas Entonces dije ¿Por qué no? Chéquense mi Mi pensamiento Encontré una manera De que Comprar todas esas cosas Que yo quería Para crear contenido Pero más barata Es decir Compré este estabilizador De DJI Que hace lo mismo De que te sigue Pero con tu celular O sea Hace cuando que se mueve así Sigue tu celular Le puedes decir Como bueno Ahora horizontal Y entonces ahora Graba horizontal Luego graba en vertical Igual Miren chequen esto Se hace así Largo Y entonces el chiste Que hace El chiste de estas cosas Es que ya no necesitas Que alguien te ayude A hacer como tus tomas Asterix Ya no lo puedo hacer Oigan espérenme No Pero sí Entonces dije Bueno Para hacer mis videos verticales Uso esta cosa Que está increíble Lo prendí Espérenme Ya lo va a ir Ok Y me compro el micrófono Pero Descubrí que si no lo compras El kit que trae el cargador Y trae los dos micrófonos Si solo compras el micrófono Y el recibidor Costaba mucho menos dinero Y más adelante Si invito a alguien a grabar En vlogmas Que falta un año Ya compro el micrófono extra Entonces me compré esas cosas Estoy muy emocionada El micrófono no ha llegado Por eso estamos usando Ese micrófono Porque si no Pues no habría No habría habido problema Con lo de abrir los paquetes Y eso Pero voy a insertar aquí Un clip de cuando llegue Para que lo vean Porque estoy muy emocionada Hola Soy Elena del futuro Ya llegó el micrófono Ya voy a poder hacer videos divertidos Con un increíble audio Videos grabando lejos Pero la verdad Ahorita pensé Porque dije Ahorita lo voy a usar Voy a grabar los tiktoks Pero ahorita me quedé pensando Que seguro no es tan fácil de usar Porque por ejemplo El estabilizador Todavía ni le agarro la onda Entonces espero que este No sea tan difícil de configurar Se ve padrísimo Ay casi no Creo que Creo que no se ve Creo que necesito más luz Pero bueno Me da flojera Y este video ya estuvo muy largo Así que aguántense con la luz fea A ver Se me está acabando la pila Entonces lo tengo que sacar rápido Viene así porque les digo Es el kit Que no trae la funda cargadora Y el otro micrófono Porque dije Ay es mucho dinero Pero viene Miren Viene este como mochilita Este como pouch Está bonita Está bonita Y siento que así No está tan estorboso ¿Cuál es cuál? Ah este es el recibidor Me imagino Ay está todo bonito Me lo imaginaba Mucho más grande Este es el micrófono Uy en serio Todo está más chiquito De lo que me lo imaginaba Tiene Ah miren Aquí está No me gusta que se llame Dead cat O sea eso me Me hace sentir feo Por los gatitos Aunque no es un gato de verdad Hola hola ¿Cómo están? Pero esto obviamente Casi no lo voy a usar Porque esto es para Grabar afuera Y esto lo quiero Como para cuando grabo Bueno Sí Sí podría grabar TikTok fuera de mi casa ¿No? Trae este cable Para cargarlo Este cable Para conectarlo a la cámara Y trae estos adaptadores Para conectarlo A un iPhone De los viejitos Como el mío O a cualquier dispositivo Con USB Entonces Uy que pasión No me sé hacerlo Y les digo De todas esas cosas Les quiero hacer reseñas Por si ustedes también Crean contenido Pero bueno Vamos a continuar Con el Vision Board Mi siguiente plan Para salir de mi Lazy Girl Era Es tratar mejor a mi cuerpo Porque cuando fui Y me acuerdo Que cuando fui A terapia Por primera vez Le dije Como es que yo creo Que tengo Una enfermedad terminal Porque mira Todo el tiempo tengo sueño Todo el tiempo estoy cansada Me duelen cosas de la nada Todo el tiempo me siento mal Tengo náuseas Me quiero desmayar Todo el tiempo Y me dice Si está fuerte Deberías irte a hacer análisis Me hice análisis Todo salió bien Y me dijo ¿Pero comes bien? Y yo No Y me dice ¿Duermes bien? Yo No ¿Tomas agua? No Y me dice Obviamente no te vas a sentir bien Si tratas así a tu cuerpo Y con la psicóloga Aprendí mucho Sobre el cuidado personal Y el como Lo importante De cuidarte a ti mismo Y del amor propio Entonces Aunque me cuesta mucho trabajo Y soy muy fan de la chatarra Me he propuesto comer mejor Y he estado haciendo Estoy haciendo un trabajo Que no les voy a decir exactamente Que es Porque puede que sea mi tesis Pero de lo importante Que es Exponernos A diferentes Tipos de comidas Porque tienen diferentes Tipos de bacterias ¿No? Entonces Pues básicamente Lo que he estado estudiando Y he estado leyendo Muchos artículos Sobre como Los humanos somos más bacteria Que persona Y las bacterias Que nosotros consumimos A veces determinan mucho Nuestra salud mental O sea Es diferente la microbiota De alguien con depresión Que la microbiota De alguien sin depresión Es diferente la microbiota De alguien con esquizofrenia De alguien sin esquizofrenia Y tú me podrías decir Elena Pues obviamente sí Porque pues comen diferente Porque están actuando diferentes Porque están deprimidos Pero no Porque de hecho En muchos de los artículos Que leí Si tú le Transplantas esa microbiota A un ser vivo Que no tenga depresión Va a empezar a Desarrollar signos de depresión Entonces Básicamente mucho De cómo se siente nuestro cuerpo Y de cómo se siente nuestra mente Tiene que ver Con las bacterias Y si solo comes comida procesada Vas a matar a tus bacterias Y no vas a ser feliz Y tu estómago No va a ser feliz Entonces Puse como muchas comidas Como pueden ver Variadas O sea Esto creo que Es que les digo Que están bien chiquitas las fotos Pero es como atún Con elote Con lechuga O sea Comidas ricas en fibra Muy 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 variadas Y como el disfrutar Comer comidas No tan procesadas Sin satanizar las comidas procesadas O sea Si quiero unos chetos Me voy a ir a comprar unos chetos De hecho ya dije chetos Varias veces en este video Entonces ahorita me voy a comprar unos chetos Porque ya se me antojaron Pero el chiste es que También Encuentre la manera De integrar a mi vida Este tipo de comidas Porque yo soy esa persona Que por ser tan floja Soy capaz de desayunar Comer y cenar Maruchan Y pues obviamente Te quiero mucho Maruchan Pero si solo como Maruchan Pues no voy a nutrirme ¿No? Junto con todo eso Pues obviamente puse Tomar este termo Para representar Tomar agua Este me gustó mucho Como que representa El amor propio Y el cuidado personal Puse como Andar en bici Y si se fijan Puse algunas fotos Como de yo En un tapete de yoga Haciendo alguna actividad Porque lo que quiero Es como ya no ver La nutrición Y el ejercicio Como algo exclusivamente Para perder peso Porque pues tuve tantos problemas Alimenticios de chica Y tuve tantos desordenes alimenticios Que como que Le empecé a tener terror Y miedo a las dietas Y al ejercicio Cuando hay maneras De buscar Tener una relación sana Con la comida Para sentirte bien Sin relacionarlo con el peso Y también creo que El ejercicio así debe ser El ejercicio es algo Que a mí me hacía muy feliz Y no tenía nada que ver Con mi peso Y es lo que quiero hacer O sea como que ya no quiero Forzarme a hacer No sé Pesas porque dicen Que así tienes mejor cuerpo Cuando a mí la neta Me gusta más el cardio Tal vez no vas a tener Un cuerpo tan esculpido Pero a mí me gusta el cardio A mí me gusta correr A mí me gusta andar en bici A mí me gusta patinar Entonces pues Por eso puse aquí Una cosa de una bici O por ejemplo el yoga Lo dejé de hacer mucho tiempo Porque me decían Es que así no vas a bajar de peso De cuando era adolescente Y pues la verdad es que No me importa Quiero hacer yoga Porque me gusta hacer yoga Y me hace sentir bien Ah miren Aquí también puse un vestido de graduación Porque estoy manifestando Encontrar el vestido de graduación Perfecta Como pueden ver También puse muchas cosas Respecto a mi vida social Y es aquí donde me voy a humillar Y revelar todos mis secretos Y mis deseos más oscuros Con ustedes Puse por ejemplo Una foto de Yendo al cine con una amiguita Juntándome a comer Como pizzas con amigas Yendo de camping Como que quiero tener Más experiencias Con amigas Como que no sean Solo estar en mi casa Y así O sea como que quiero vivir más Porque siento que mi vida Se ha vuelto muy aburrida O sea verdaderamente No hago mucho No salgo mucho de mi casa Y siento que eso también Le hace mucho daño A la salud mental Otra cosa que puse mucho Es como manejar Como el disfrutar más manejar Aprovechar la libertad Que implica manejar Yo aprendí a manejar Porque justo quería No depender de nada Ni de nadie Para poder ir a lugares Y divertirme Pero después me empezó A dar miedo manejar Entonces solo manejaba la escuela Y era como Pues otra vez se ha vuelto Algo como mandatorio No algo divertido O sea algo que tiene que ver Con trabajo o escuela Y pues yo lo quería Para escuchar música Ir con mis amigas Divirtiéndome Entonces puse mucho eso Y pues en lo que les decía yo Que me iba aquí Humillar con ustedes Es que pues llevo mucho tiempo Que me daban como cosas Las relaciones Me daban miedo los hombres La neta Y pues no Desgraciadamente Solo me gustan los hombres Entonces o sea Si dijeras Bueno pues te pueden dar Miedo los hombres Toda la vida Y ya sal con una chava Pero desgraciadamente No me gustan las mujeres En ese sentido Entonces puse como Estas fotos también Desde mi punto de vista Porque me gustaría Tener un muchacho En mi vida Entonces este También estoy manifestando Tener novio Porque siento que Tener novio también Me haría salir más de mi casa O sea como que Extraño tener un mejor amigo O una mejor amiga Y tener novio Porque siento que Estas dos cosas Eran algo que como que Me hacían salir mucho de mi casa Porque era como de No estoy haciendo nada No estoy haciendo nada Ok salgamos Porque siento que Ahorita tengo muchas amigas Ya se va a poner Sal de esta cosa Pero no soy como La mejor amiga de ninguna Ni la tercera mejor amiga De ninguna Ni soy como la prioridad De nadie ahorita Más que mía Que es lo que importa Pero ajá O sea siento que como que No tengo ninguna amiga Tan cercana O sea que yo diga como Sé que la primera persona Con la que quiere salir Soy yo Y mucho ha sido por eso O sea una Porque llegué tarde A sus vidas Entonces o sea Tienen mejores amigos Antes que yo Y yo los mejores amigos Que tenía pues Unos se fueron a vivir Al otro lado del mundo Y otros pues ya cambiamos Ya no somos mejores amigos Pero también mucho lo he visto Que es porque Mucha gente le da más prioridad A las relaciones amorosas Que a las amistades Entonces como que Yo siempre caigo Como en segundo plano O sea como que si Mis amigas La mayoría tienen relaciones Y entonces siempre es como De ah ellas van a salir Con sus parejas Entonces pues Yo no tengo con quien salir Se puso muy direct De pronto el video O sea tengo ganas De enamorarme Porque hace mucho Que no me enamoro Tengo ganas de tener Como un novio Porque tengo ganas De que me consientan Y de consentir a alguien Pero también por eso Como que se me antoja Tener a alguien Como que de entrada Sé que siempre Puedo contar con esa persona Para divertirme Y sacarme del estrés Que es el trabajo Y la escuela Entonces pues tengo eso Y por último Creo que me quedan Unas pequeñas citas Que encontré en el Pinterest Y lo puse Que significa Soy una creadora De contenido Éxitosa Porque estamos manifestando Otra vez poder mantenerme De la creación de contenido Porque la única manera En la que yo pueda Crear mucho contenido Pues es obviamente Que pueda Volver a trabajar de ello Que creo que es posible O sea creo que la única razón Por la que ahorita No puedo vivir De la creación de contenidos Porque no estoy creando contenido O sea antes como que El trabajo que tengo Era como mi ingreso chiquito Y ahorita es como Mi ingreso principal Y la creación de contenido Es como Palos dulces O sea soy Un imán de dinero Porque también estoy manifestando Ganar mucho dinero Pero creo que Lo importante aquí Es también Aprender a cuidarlo No importa cuánto dinero ganes Si cada vez que te entra Más dinero Gastas más dinero Pues no sirve de nada mamita Todos son de imán ¿Verdad? Ah no Solo estos dos Que soy un imán De amistades Porque tengo ganas De ser nuevos amigos O sea tengo muchas amigas Que quiero mucho Pero les digo Es que mis amigas Son ¿Sabes qué pasa? Son muy chingonas Ese es mi problema Necesito amistades mediocres ¿No es cierto? Pero mis amigas Son personas muy ocupadas Son personas que van a clases Son personas que van a clases De mil cosas Que estudian mil cosas Que trabajan en mil cosas Entonces luego las veo Una vez cada tres meses Y también ¿saben qué quiero? Hablando de amistades Yo aquí ya no estoy chismeando con ustedes Quiero amigos creadores de contenido Porque me da mucha envidia Como estas amistades De gente que va a eventos De creación de contenido juntos O que crean contenido juntos Que se juntan como Ay vamos a hacer tiktoks Y así Y pues me da envidia la verdad Luego esto dice I always get good grades Siempre tengo buenas calificaciones Porque pues estaba Enfocada en llegar A un cierto promedio Ya lo superamos Pero pues entre más Sube mi promedio Más chido ¿no? Puse Princess treatment only Porque miren Tal vez no tengo novios Tan frecuente Y no puedo presumir De siempre de tener novio Pero si de que todos Los que he tenido Me han tratado Como una reina Yo no voy a andar Con un maldito cucaracho Que me trate mal Igual con amistades Eso si Fíjense Con novios Con los hombres Siempre He tenido mis estándares Bien altos Y siempre me han tenido Que tratar bien O a la fregada Pero con los amigos Si soy bien p***** Si normalmente Me dejo mucho Y quiero cambiar eso Quiero que Princess treatment only No sea solo como De noviazgo También quiero Que mis amistades Me respeten Oye Porque pues Merezco el respeto ¿Saben? Y obviamente Yo también Respetar a mis amigos ¿No? No es de que Yo soy la princesa Y yo los traigo Como carajo No Y por eso Puse este Que como que Es lo que estaba Diciendo yo O sea Atraigo Relaciones positivas Y sanas Porque pues Está bien que estemos Manifestando un hombre Pero prefiero Quedarme soltera A manifestar un wey Que nada más Me haga la vida Más difícil ¿No? Igual con las amistades O sea No quiero tener 50 amigos Pero que sean Bien mala onda Y que hablen A mis espaldas De mí O cosas así No Si vamos a tener Más amigos Si vamos a tener A un amorcito Por ahí Pues es para que Sumen a nuestra vida No para que quiten A nuestra vida Ah miren Me faltó esta Esta dice I am healthy And filled with energy Pues sí Básicamente creo que Si no tenemos salud No tenemos nada Entonces Lo que yo planeo Hacer este año Básicamente para resumir El video Es hacer todo por mí O sea Hacer como Cuando les dije Como voy a ser Mi propia mamá Es porque creo que Llega un momento Cuando eres adulto Que ya tú tienes Que tomar las riendas Ya no son tus papás Dos que te tienen que proteger Sino tú Y eso quiero hacer O sea como que Todo se centra en Quiero proteger mi energía Quiero proteger mi felicidad Quiero proteger mi bienestar Entonces todo esto Lo estoy haciendo Porque me quiero Demostrar a mí misma Que me quiero Que merezco Que alguien me proteja Que merezco Que alguien cuide de mí Que merezco Que alguien le eche ganas Para que a mí me vaya bien Y para qué esperar Que alguien más lo haga Si lo puedo hacer yo ¿Saben? Básicamente es eso Y pues bueno amigos Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Mucho este video Si les gustan este tipo de videos Cuéntenme en los comentarios Que les gustaría que subiera Porque la verdad es que También como que mi cerebro Se hizo flojo Ya me está costando más trabajo Pensar en qué videos hacerles Pero eso no me va a impedir Subir los videos Yo prometí que iba a hacer videos Este año Entonces quiero hacer más Ya saben que si les gustó el video Suscríbanse Si están suscritos Muchas muchas gracias Y nos vemos en el siguiente video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!